Hola, hola humano, patriota, humana, humane, lo que sea Mucha gente me dice, maca no hables como estúpido Estoy jugando nada más, humane, relájate Deja tu like, maldita sea, humanos infelices En este video te voy a poner, está mal Fíjense compas, está mal el acoso en la calle No nos gustó que acosaran a la esposa de AMLO un avión, ¿verdad? Porque nos cayó gordo, pues es lo mismo, es acoso Ahora, que uno si se lo merezca Pues si nos pone un poquito a platicar, ¿no? ¿Se merece el acoso, Peña Nieto, en la calle? No sé, ustedes qué opinan, maldita sea Te voy a poner ese video, de eso te hablaré Hola, yo soy Macara Keshe, tu pinche líder espiritual, mamasté Santo patrono de los jodidos, sultán de Jalisco Si ves esto en Facebook, dale like a la página Y tócate el glúteo, el izquierdo Porque aquí todos somos de izquierda Deja tu like y deja tus estrellitas Que me gustan Humanos infelices, ¿cuál es el pinche meollo del asunto? Resulta que el copete es de moco de gorila Y su noviecita plástica Estaban en Roma Se les antojó, eches un palito ahí en Roma, Italia Ya ven que es medio romántico Es el chip neoliberal de los riquitos mexicanos Roma es mejor, Europa es mejor Ahí váyanse con los originarios del herpes y de la viruela Y todas esas asquerosidades que nos trajeron al mundo mejor Humanos infelices El punto es que iban saliendo Es esta pareja de infames Y unos patriotas mexicanos se dieron cuenta Y comenzaron a gritarle ¡Ratero! Peña Nieto y su maniquí de novia Ahí estuvieron con miedo de salir Al final llegó un taxi Se subieron Y estas personas le comenzaron a gritar ¡Ratero! ¡Que la chingada! Humanos infelices Te voy a poner el video Y después discutimos si esto es bueno o esto es malo Este... Porque a grandes rasgos nos divertimos Y es bueno Como que nuestra alma descansa Creo que se le llama el ibris El punto aquí es que... Veamos, escuchemos ¡Ratero! ¡El ratero ya se va! Para ser presidente, ¡qué poco! ¡Es un taxi! ¡Ajá! ¡Es un taxi! ¡Imagínate! ¡Es un taxi! ¡Es un taxi! ¡Es un taxi! ¡Es un ex presidente! ¡Cada quien tiene lo que se merece! ¡Van a ir a la cárcel! ¡Van a pagar todo! ¡Paga uno en taxi! ¡Es un ex presidente! Así está la cosa, compa Los gritos que les dieron Ahora Porque al principio de este video te dije Te puse el ejemplo De el acoso que recibió La esposa de AMLO En un avión O sea No conviene, compas No conviene acosar A las ratas de esta manera ¿Lo disfrutamos? Sí ¿Descansa nuestra ibris? Por supuesto Pero, compas Esto nada más genera un ambiente Para que acosen A los familiares de AMLO Imagínense Esto lo ven los de derecha Y si uno de estos de derecha Ardidos Ve a la esposa de AMLO En un supermercado Con su hijito O algún hijo de AMLO Le van a comenzar a gritar a AMLO Porque son más desquiciados Que los Pro 4T Los de la derecha Están más desquiciados Que la 4T Y es muy feo Porque esto nada más Alimenta que la derecha Con más, digamos Valor Y con más rencor Si se encuentran A la esposa de AMLO Le van a gritar en su cara, compas Y eso se ve muy mal O sea Yo aquí Propongo paz, compa Lo disfrutamos Sí Se lo merece Sí, compas Pero a grandes rasgos Maldita sea Esto genera un ambiente de odio Por eso al principio Te dije Compas Este A Beatriz Gutiérrez Müller Le gritaron en la cara Y nos calentamos Y nos emputamos Ah, pues estas cositas Este Pues generan eso, compas Y no queremos eso, compas Si tú estás viendo esto Y dices No, maca Hay que gritarles Yo no estoy de acuerdo Con eso, compas Porque de este lado También podemos recibir acoso, compas Al tiro con eso Es mejor hacer Hacer la paz Esa es mi opinión ¿Tú qué opinas? Deja tu like Suscríbete a este canal Comparte este video Suscríbete Porque YouTube lo está suscribiendo Checa si estás suscrito Esto fue todo Tómate el glúteo Compara este video Adiós